Escepticismo presente en Simana y FECODE en general, frente a lo que será el próximo gobierno y con ello el cumplimiento de los acuerdos y suplencia de las necesidades de los docentes y directivos educativos. Por supuesto que no, porque nosotros como maestros, como magisterio colombiano, teníamos una propuesta totalmente diferente en asuntos políticos, obviamente una propuesta que fue derrotada, pero que nosotros seguiremos persistiendo. Y desde diferentes, con diferentes acciones en hacer la resistencia y en hacer la oposición, digamos, a esas políticas que históricamente han sido nefastas para la educación pública. Previo a culminar el periodo actual se prevé marcha en rechazo a los incumplimientos del gobierno. Mirar la posibilidad, si antes de que salga este gobierno, promover y realizar algunas movilizaciones, paro no creo, pero sí algunas acciones de movilizaciones. Y por supuesto será la Junta Nacional también la que definirá toda la estrategia y la táctica para seguir haciendo resistencia a estos gobiernos, que obviamente el electo es más de lo mismo.